El balón ha parado ahora, pero volverá a rodar. Es momento de ser responsable y quedarse en casa. Y pronto, cuando todo pase, volverá el Cotez. Volveremos y seremos imparables. Porque nos avalan cientos de grandes nombres. ¡Suscríbete al canal! Nos avalan ser motor turístico. Abraza el Cotez desde casa. Porque no dejamos de crecer. ¡Somos la voz del mundo! Somos la pasión del deporte. Pero ahora, todos contra el coronavirus. Y pronto, nos vemos en el Cote.